hola qué tal soy alexander rocio carrasco sigue hundiendo mediaset sigue hundiendo telecinco porque los datos de audiencia van de mal en peor y recordar que en la docu serie que están emitiendo en mi tele plus de pago va a ser después emitida en libre o sea que esta gente son masoca porque si saben muy bien que han perdido audiencia gracias al primer documental de rocio carrasco a partir del capítulo 4 5 ya las audiencias se fueron en picado de toda la cadena y están en peligro prácticamente van a tener que buscar una medida urgente porque como sigan así pues mira esto pinta muy mal fijaos que en twitter hay mucha gente hablando de este tema no y por ejemplo había un mensaje que ponía irónicamente agradeciéndole a rocio carrasco por la baja audiencia es decir ponía lo siguiente telecinco darle las gracias a rocio carrasco por vuestros datos podéis enviarla por lo menos una caja de langostinos para agradecérselo escribió ese usuario en twitter una vez que se conocieron los datos de audiencia últimamente no los últimos datos que están saliendo a la luz y esto coincide con que belén esteban ya dijo en su última entrevista para la revista semana que el posicionamiento de salvame con rocio carrasco desde un principio había pasado una factura muy grande al programa y dijo lo siguiente también creo que está claro que nos ha perjudicado señalaba ella en plena entrevista pero en de semana no en la revista semana esto no puede ser mentira esto es verdad totalmente porque lo hemos visto cómo fue decayendo el documental del contar la verdad para seguir viva desde el capítulo 4 como mucho ya empezado empezó muy bien en 20 y pico pero cuando se empezaron a ver todas las los comentarios tendencias son maliciosos y cargados de odio pues la gente empezamos a hartarnos y el contrapeso que se hizo en youtube obviamente ayudó a que en la gente viera con más claridad de que no estaba equivocada es decir el público vio en youtube y en otros diarios digitales que no estaban comprados por por la cadena y por el documental vieron en este sector una manera de decir bueno pues lo que yo pienso tengo razón porque también lo están diciendo otras personas no y eso fue creciendo creciendo y creciendo hasta que ya nadie puede creerse todos esos cuentos que nos está vendiendo rocio carrasco sobre todo en esta última también en la primera se pasó tres pueblos pero en esta última se está pasando tres pueblos con josé ortega cano se pasa tres pueblos diciendo que prácticamente ella y fidel eran como ella habla como que si estaba era omnipresente era es una narradora omnisciente estaba en todos los sitios y en todas las esquinas de esa casa sabiendo muy bien que ella tenía menos edad y que hay cosas que habla la gente de ya más mayor no y que ya no la puede saber o sea que eso hay mucho invento allí y obviamente va a seguirle pasando factura esta señora y como se van a atrever a pasarlo en abierto el programita el documentalito pues que se preparen para la mala audiencia no y si lo ven será por por morbo de ver lo que dice esta señora ella estaba diciendo también este último capítulo de ayer del día ayer fue que ayer fue 12 viernes estaba diciendo que la madre solamente estaba pendiente era de fidel y de ella y decía por otro lado de que bueno que no no era mala intención que estaba toda la gente allí pero como va normal no o sea sería el colmo ya que dijera esta señora que que iban por interés allí en los últimos días de rocio jurado después dijo que se quedó en la habitación en lo último y cuando quedaba pocas horas para que ella muriera para que rocio jurado muriera pues ella se salió un momento a fumar y no quiso estar en el momento del deceso de su madre eso se puede llegar a entender pero otras cosas como poniendo de que ella estaba presente en todo de que controlaba toda la situación de que no sé como que no no le parecía mal que estuviera tanta gente en la casa pero dice que no le parecía mal pero entonces porque lo dice es decir se nota que te parecía mal o quieres dejar entrever de que estaban molestando es que eran muchas cosas muchas cosas dijo esta señora ayer y dijo cosas como que el tío josé antonio por ejemplo llamó a rocio carrasco aparte en la casa y le dijo mira lo que me extraña es que el testamento no hayan incluido las joyas y los vestidos y tal entonces vino fidel y le dijo después por a ti cómo te atreves tío o sea fidel hablándole así a un familiar directo de la señora es que son cosas que no se pueden creer esta señora es una peliculera y monta una fantasía ahí que nada más se la cree ella un tipo que era rechazado por todos ahí cómo va a usar venir a hablarle así de que mira tú cómo te atreves a hablar así o sea todo para endiosar a fidel claro obviamente y bueno y que sigan los datos de audiencia empeorando gracias a rocio carrasco así que tele 5 puede irle dando las gracias y como dice el tuitero enviarle una caja de langostinos para y unas flores de las más caras para darle las gracias por la baja audiencia que han tenido todo desde el año 2000 o sea desde la docu serie 1 desde la primera docu serie hasta hasta nuestros días bueno un beso para ti comparte este vídeo y sabes que me encanta hacer estas cositas para ti para que escuche y te distraigas allí lo pongas para mientras haces cosas pues lo vas oyendo yo también lo hago así con gente que me gusta lo pongo y voy oyendo y me distraigo bastante bueno un beso para ti chao